Un ladrón ordenó fraudulentamente el duplicado de una tarjeta de crédito de otra persona y esperó que llegara por el correo para robarla del buzón. Pero quedó captado en cámara y Gina Romero tiene imágenes del delincuente. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. El crimen se reportó en esta zona residencial de Miami Lakes donde un sujeto logró robarse el duplicado de una tarjeta de crédito de la víctima y luego se fue de compras. Este hombre logró robar el duplicado de la tarjeta de crédito de un residente de Miami Lakes para irse de compras y gastar casi 2.500 dólares. El video muestra que el sujeto fue rápidamente al buzón y luego huyó en un vehículo. El teniente Juan Villalba del Departamento de Crímenes Económicos de la Policía de Miami-Dade declaró a América Noticias que el crimen estaba planeado porque previamente alguien llamó al banco de la víctima y conocían el día exacto en que llegaría al correo la copia de la tarjeta. Llamaron a la compañía de tarjeta de crédito, actuaron como la víctima y pidieron una tarjeta de reemplazo. Luego el sujeto llegó a la residencia de la víctima y se robó el correo. La Florida es uno de los estados en donde el robo de identidad se reporta con mayor frecuencia. Las autoridades indicaron que hasta el momento se desconoce si el mismo sujeto que robó la tarjeta de crédito es la persona que llamó al banco o el individuo que se fue de compras con la tarjeta robada. ¿Usted le ha robado alguna vez el correo? Una vez por hace años. ¿Y cómo se ve afectado con este crimen? Bastante afectado en el aspecto que si vas a declarar puede ser que la misma persona que tú estás declarando, usted te puede agredir y yo mejor no fui. ¿Para qué? De todas maneras, yo solo cubrí la tarjeta. Nosotros siempre recomendamos que toda la comunidad esté al tanto de sus facturas de tarjeta de crédito, vigilando por compras que no hayan hecho. ¿Y usted cómo protege su correo para evitar que lo roben? No, la primera forma es recogerlo en tiempo, recogerlo rápido. El crimen se reportó el pasado 19 de julio después del mediodía en el sector residencial de la 87 avenida y la 178 calle en Miami Lakes. El sujeto logró huir en un sedán color claro de cuatro puertas. Y si usted ha sido víctima de este sujeto o conoce el paradero de este individuo que podrá enfrentar también cargos por cometer un delito federal, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero.